¡Suscríbete! por ejemplo abrimos y dice aquí en esta dice carrusel en esta dice luz en esta dice hombre en la luna o sea te da básicamente una palabra en la parte de arriba o sea lo abres y te dice algo así el anillo de gradación y así entonces te da una palabra por hoja y debes de dibujar algo si recordarán estuve haciendo el de create this book ese lo terminé lo hice en el canal pero apagó unas hojas no los hice acá de hecho empecé el de create this book 2 que no lo he hecho no lo he hecho por cierto pero es algo parecido pero en ese básicamente te dan círculos y te dicen haz algo con esos círculos o haz algo así y haz algo así en este básicamente nada más te da una palabra y ya con esa palabra tú tienes que hacer lo que tú pienses o sea dibujar eso vaya es una manera de que a veces estoy así como que no sé qué dibujar estoy así como que tengo ganas de dibujar pero no sé qué dibujar o sea se me cierra la mente se me cierra el mundo se me cierra todo y no sé qué dibujar es un art plot que le dicen entonces este libro te ayuda con eso porque si no sabes qué dibujar aquí literal te está diciendo qué dibujes lo puedes hacer exactamente lo que te está diciendo ahí o puedes darle tu propio twist entonces de hecho yo ya hice dos les voy a mostrar hice este que el tema era koala bear entonces dibujé estos que vienen siendo una caricatura de mi infancia que eran los noozles y bueno pues esto fue lo que se me ocurrió para este porque decía koala bear oso koala o koala no oso koala pero koala bear no sé pero sí este esto fue lo que dibujé y bueno también dibujé este otro que este decía banana split como verán y pues dibujé un banana split entonces sí esos los de hecho los compartí en mi instagram entonces déjenme saber si les gustaría que trabajen este libro aquí en el canal a mí me encanta dibujar yo igual lo voy a hacer pero no sé no sé si les gustaría que que lo haga aquí en el canal y a lo mejor compartirles o a lo mejor no dibujar en el canal simplemente este hacer los dibujos y conforme los vaya haciendo pues irles mostrando así como les mostré estos dos ahorita no sé déjenme saber les gustaría que dibujen el canal les gustaría que no dibujen el canal les gustaría que nada más les muestre los dibujos déjenme saber en los comentarios este a mí la verdad me encantó está pequeño me gusta porque me lo puedo llevar al trabajo de hecho esos dos dibujos los hice durante que estaba en el trabajo y pues está padre no sé siento que va a ser muy divertido este libro y les digo como acá apenas lo empecé estamos iniciando este 2021 entonces este pues año nuevo dibujos nuevos arte nuevo y pues que padre que que aquí me diga que dibujar porque les digo a veces no tengo idea así como que dibujo que dibujo y no tengo idea y pues ya con esto me ayudo para saber que dibujar puedo básicamente abrir una página y decir ah ok esto dibujo hoy o puedo simplemente irme hoja por hoja lo cual ya no hice porque pues ya ven que no sé cuantas jajaja pero déjenles saber que piensan pero bueno este es el 200 drawing prompts los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos quédense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye déjenme saber en los comentarios me gustaría leerlos bye